Ha salido el sol y a una palomita se encendió, linda como nube por el espacio oculto. Pero el rávil ángel la miró, sin pensarlo mucho la siguió. Yo no sé nada, 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 no sé nada. No sé nada, no sé nada. No sé nada, no sé nada. 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 No sé nada.